Estamos ahora a Estados Unidos donde hay más cheques de estímulo económico en camino para millones de personas que aún no han recibido esta ayuda federal. Desde Los Ángeles, en California, Juan Carlos González nos dice quiénes son los beneficiarios y por qué todavía están esperando por esta asistencia tan necesaria para aliviar la crisis de la pandemia. Más de 2.300.000 estadounidenses no han recibido aún el más reciente cheque de estímulo económico de parte del gobierno federal, entre ellos el señor Carlos Alberto Figueroa. No, no hemos recibido nada en este momento todavía, pero nunca es tarde que llegue el dinero, así estamos esperándolo. Este asesor financiero explica quiénes son los que no han recibido este dinero y por qué. El grupo de personas que no estaban incluidos anteriormente porque el gobierno no tenía la información correcta, la información completa de los niños, ni tampoco el depósito directo, ahora ya van a comenzar a recibir. Ahora, ¿cuánto dinero podría recibir cada persona o familia? Es la misma cantidad de los 1.400 dólares por persona y también por niño. Explica que también podrían recibir más dinero debido a los impuestos que pagó la persona sobre ingresos que tuvo el año pasado por beneficios de desempleo. Entonces quizás va a haber mucho más dinero en su cuenta, quizás va a haber otros 1.000 a 2.000 dólares más por promedio por familia. Dinero muy útil, dice la señora Teresa. Porque los viles de la luz y el agua salen muy altos, para eso los puede servir y para los otros viles, aseguranzas, gas y todo eso, teléfono. El asesor financiero Carlos Guamana explica que la persona no tiene que hacer nada para recibir este dinero del estímulo económico. Sin embargo, recomienda que ingrese a la página del IRS, al irs.gov. Una vez dentro, si prefiere, escoja la opción en español y luego vaya a donde dice obtener mi pago y siga las indicaciones. Ahí usted puede ver si usted lleva sed de la persona que está calificando en esta última tanda. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.